Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal Y vamos a jugar a Five Nights at Freddy's la tercera noche A ver que nos propone esta noche Y a enterarnos de la historia Oculta que tiene este juego detrás Así que vamos a empezar ya En el anterior capítulo Estuvimos... Nos pasemos la noche 2 Nos costó un poco, pero... La conseguimos Y ya sabemos controlar al muñeco Vamos a escuchar la llamada Vale, vamos allá Vale, está aquí Está aquí Vale, vale Vamos a ver Vale Por lo menos ya sabemos controlar al muñeco ¿Qué? ¿Se ha movido? ¿Se ha movido? ¿Se ha movido? ¿Estos goles? ¿Eso goles? ¿Eso goles? Me cago en su puta madre Que susto malado Vamos otra vez No, no No, no Joder Ventilación Mira, hemos empezado bien la noche, ¿sí, señor? Vale, estás aquí, estás aquí El audio, el audio, el audio Pues me está fallando todo ahora Las dos de la mañana Me está fallando todo Vamos Creo que me ha respondido ¿Está aquí? Vale, gracias Eso es tomadao, coño El bicho ese O sea, cuando sale unos ojos ahí Vale, estás aquí Te mueves aquí Bien, estás aquí Te voy a mover aquí Aquí está Vale Conductos Te cierro Vale, vale Los estoy escuchando rápido Vale, se ha movido Nos vamos No, no vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me ataques, porfa No me ataques ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya me está asustando eso, eh Joder, joder Vamos, vamos Por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Vale, está aquí Hello No escucho nada, eh No sé dónde está Vale, está aquí Vale, vale ¿Está aquí? No, no ¿Qué es esto? No, por favor Vamos, vamos No me gusta, eh No me gusta Vamos Muévete aquí Muévete aquí ¿No la he escuchado? No Vamos 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 Ya va, vamos La 5 de la mañana No, otra vez esto no Joder Yo me estoy acojonando, eh Ese bicho no sé quién es Es que mirad No sé quién es No Ventilación no Ventilación no Vamos Es que no sé por qué me salen muñecos De ahí De manicomio Este tío Está más loco que yo ¿Sabes? Vamos Espíritu Aquí Vale, vale Las 5 de la mañana 5 de la mañana 5 de la mañana Y no sé dónde está Lo he perdido, eh Lo he perdido Sí, señor Sí, señor Y otra noche más, señores Sí, señor Ya empezamos Ya me empieza a majequear Y bueno Ahora somos chicas El último personaje que nos queda Y vamos Para aquí Para la derecha Que seguro que está el muñeco Follow me Sí, sí Si ya te tengo que seguir Mirad los dientes Se le nota los dientes Ya sabéis que Que nos tocaron En los demás episodios Nos tocó Coger a Freddy Y a Bonnie Y Nos destruyó un muñeco Morado Error Baja para abajo, coño Vamos a salir No sé por qué siempre me da estos sustos Esta mierda Bueno, chavales Ya estamos de vuelta En Finalidad Freddy's Y hemos completado Por hoy ya hemos completado La La noche Tres Con algún susto Y Con un muñeco raro Que estaba pasando Cada dos por tres por ahí Creo que era Freddy Y Me ha salido también Chica Creo Que ha salido chica Que Me ha dado un bastante susto Por mi madre mía Y bueno Que espero que os haya gustado Esta noche ha sido cortita Me la ha pasado A la primera Y espero que os haya gustado Chavales Nos vemos hasta la próxima Chau 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 I'm too high, you're in my review